El 18º Congreso Nicaragüense del Sector Lácteo se llevará a cabo los días 26 y 27 de abril, anunció la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo en una conferencia de prensa, teniendo como tema central de la sostenibilidad a la rentabilidad. Por eso, este año vamos a contar con la presencia de conferencistas internacionales y también conferencistas nacionales de vastas experiencias, con el objetivo de que también los participantes adopten nuevas modalidades tecnológicas y que esto se vea reflejado también tanto en sus unidades productivas como también en todos los eslabones de la cadena que van a participar en nuestro evento. Se vaya a cabo en el Hotel Camino Real, o sea, esa va a ser la sede del Congreso. De manera simultánea al Congreso, estarán desarrollando la 18ª edición de la Expo Venta Agropecuaria. Tenemos actividades pre-Congreso, que se constituyen dos cursos de quesería, uno de mozarella y otro de quesillo, técnicas modernas, que serán impartidos por uno de ellos por un especialista uruguaya y otro por un especialista guatemalteco. Tenemos la presencia de 15 especialistas internacionales en estos temas altamente calificados de lo mejor que pudimos encontrar provenientes de 10 países, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y de Nicaragua a través de las instituciones FEPAL y la presencia de MIFIC. Asimismo, Wilber Fernández afirma que las exportaciones en el sector lácteo han incrementado. Nuestra matriz exportable ha cambiado también, por lo tanto hemos ingresado a nuevos mercados, por ejemplo, Guatemala con el queso mozzarella, antes no exportábamos a Guatemala, ahora sí se está exportando, y a Costa Rica igual también, y este es un producto que tiene mayor valor agregado, ya no dependemos del mercado salvadoreño, aunque digamos nuestro mercado a nivel de Centroamérica es intrarregional, o sea, nos exportamos entre nosotros mismos, pero también estamos ingresando a nuevos mercados, aunque sea en el área centroamericana, pero también en Estados Unidos. Esperan contar con la presencia de más de 500 participantes. Para Noticias 12, Gloria Campos.